Este 14 y 15 de diciembre, la Municipalidad de San Vicente invita a toda la comunidad a la Consulta Ciudadana San Vicente 2019, oportunidad en que cada sanvicentano tendrá la posibilidad de votar por temas relevantes a nivel nacional y comunal. Invitamos a todos nuestros vecinos a participar de este importante y único proceso cívico. En esta votación se deberá contestar 3 preguntas de interés nacional y 5 preguntas de interés local. La modalidad de sufragio será vía online a través de www.municipalidadsanvicente.cl Además, contaremos con puntos presenciales de votación online en diversos sectores de la comuna. Para mayor información sobre quienes pueden sufragar, horarios y puntos de votación online, ingresa a www.municipalidadsanvicente.cl San Vicente crece.